¡Ey! 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 ¡Sombre comisario! ¡A la calle a molestar a los chicos! ¡Estamos tomando un par de vivas! ¡Ey! 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 ¡Ey contra ellos, caemos todos por delincuentes, no vamos a evitar el vehículo policial, y, y ese, y ese, y ese, y ese, y ese, y eso, qué os da elfendimiz en un comando de la pared? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!